P.S. Training Execute, empresa líder de la prestación de servicios educativos, principalmente en la formación de emprendedores, abrió sus puertas en nuestra ciudad con el lanzamiento de dos importantes cursos de capacitación, dirigidos para actualizar en conocimientos, tanto en temas de gerencia estratégica de empresas, como de asistencia de gerencia y secretaría. Max Cabanillas, asesor organizacional de esta empresa, refiere que la intención es dirigir sus subjetivos en la formación de personas en temas de desarrollo integral, contando con nuevas tecnologías ante sus habilidades personales. Hacer programas de capacitación de educación ejecutiva con la finalidad de que el empresariado de Chiclayo y la comunidad profesional de la ciudad tenga la posibilidad de tener el mismo nivel de los cursos de capacitación que se ofertan en las principales escuelas de negocios de Lima, acá en la ciudad, con los mismos profesores y a un costo que sea al alcance de todos. Prioritariamente nosotros desarrollamos cursos de capacitación en torno a todas las áreas de gestión de las empresas. Estamos hablando por ejemplo de marketing, ventas, operaciones, logística, finanzas, recursos humanos, que en general pues nosotros nos va a permitir coberturar y dar una mayor capacidad de respuesta para las empresas acá en la ciudad. Si bien esta empresa se caracteriza porque una de las actividades principales es formar y desarrollar a los emprendedores, lo destacado es que este proceso se logra a base de un modelo de aprendizaje dinámico, sin dejar de tomar en cuenta el aspecto psicológico del participante. La segunda unidad de negocio que nosotros tenemos es la consultoría de gestión de talento, y dentro de eso se incluyen los productos como selección de personal, evaluaciones psicolaborales para posiciones claves, hablamos de diagnósticos de clima y cultura, programas de coaching y outdoor training, que son capacitaciones al aire libre, que permiten el desarrollo de competencias de los trabajadores. Nosotros prioritariamente estamos ahorita entrando en el tema de educación, pero en el tema de educación con herramientas tecnológicas, ya que tenemos una plataforma virtual muy moderna y que va a estar acompañada de una serie de dispositivos que van a permitir no solamente hacer el engranaje de feedback tradicional que se hace en la clase, cuando el profesor hace la clase y el alumno hace la retroalimentación, sino que al respecto van a tener muchas herramientas para poder asegurar el aprendizaje, todo esto en el marco de redes sociales. Max Cabanilla destaca entonces lo importante que resulta estar capacitado, empleando los servicios que esta empresa ofrece. Hoy en día por la competencia laboral necesitamos que los trabajadores estén actualizados, y sobre todo para que puedan utilizar estas herramientas para mejorar sus calificaciones de las empresas, y aseguren sus líneas de carrera. De esta forma ellos van a conseguir la suficiencia profesional necesaria para el desarrollo de la región y del país. Si vemos por ejemplo la gestión pública, hay un tema de fortalecimiento de capacidades urgente, que se necesita hacer y para eso nosotros nos convertimos en una alternativa indicada. De la misma manera en el sector privado también se necesita fortalecer estas competencias profesionales, ya que nosotros estamos actualmente en un dinamismo económico bastante amplio, producto de que macroeconómicamente estamos bien, pero microeconómicamente tenemos muchas tareas pendientes en tema de desarrollo sostenible para el país. ¡Gracias!